Sí, contento de estar acá, ha sido una pretemporada muy intensa, preparándonos para lo que va a ser el torneo. Un poquito de dónde venís, de dónde terminaste jugando, porque la gente también te veía conociendo, ¿no? Yo vengo de Royal Party, hoy vengo libre a Oriente. Bueno, ahora, ¿cómo tomaste los primeros contactos con el entrenador? ¿Algunas palabras que te dijo personalmente? Eh, no, que cuando me habló el profe Lucho, que me quería acá, para pelear un puesto, ¿no? Como todos los demás. Bueno, hay también compañeros importantes, ¿no? Hay en Torre Fordano. Sí, son compañeros importantes, es una competencia sana, gracias a Dios es un buen grupo y estamos para competir, como siempre, ganándonos un puesto. ¿Cuánto tiempo de contrato gastarías en Oriente? Este, Dios mediante dos años estaría aquí en Oriente, ¿no? Bueno, hay esta posibilidad también del SU-20, SU-23, abren las puertas a ustedes los jóvenes, ¿no? Sí, gracias a Dios, esta opción de SU-23 nos favorece bastante a los jóvenes, para tener más roces en el fútbol. Para finalizar, unas palabras para el hinchas de Oriente. No, que nos sigan apoyando, no, que confíen en nosotros, que nos estamos preparando para dar lo mejor y hacer un buen papel este torneo. Qué éxito, Bernal. Gracias. Gracias. Gracias.